Ingreso del señor presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatey Paya y su distinguida hija. Lo recibimos de una manera calurosa. Bienvenido, señor presidente. Quiero aprovechar este momento para presentarles oficialmente y dar juramentación al nuevo gabinete de gobierno. Como ministro de Agricultura, Oscar David Bonilla Aguirre. Como ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Amario Roberto Rojas Espino. Como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Don Mundo Lemus Cifuentes. Como ministra de Cultura y Deportes, Lidiet Silvana Amarillis Martínez Cayetano. Como ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero Segura. Como ministro de Economía, Roberto Antonio Malúz Morales. Como ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada. Como ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata. Como ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ritchie. Como ministro de Gobernación, Edgar Lionel Godoy Samayoa. Como ministro de la Defensa Nacional, Edgar, perdón, Juan Carlos Alemán Sueto. Como ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila. Como ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Roberto Monroy Castillo. Como ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Alberto Lobos Madrid. Como secretarios de la Presidencia, quiero presentarles a Luz Keila Virginia Gramajo Vilches. Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia. Como secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, como secretario de Inteligencia Estratégica, Marco Aurelio Pineda Colón. Como secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Roderico Sandoval Chajón. Como secretario de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia de la República, en tanto dura esta, Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado. Como secretario privado de la Presidencia, Llorio Eugenio Bruno Batres. Les pido, por favor, que levanten su mano derecha a la altura del hombro. Juran por su honor de ciudadanos desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los cuales han sido designados ser fieles a la Constitución Política de la República de Guatemala, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación y en mi calidad de Presidente de la República, he tomado de ustedes el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones, que ustedes sabrán honrar a Dios, a la patria, a su familia y a todo el conglomerado de guatemaltecos y guatemaltecas que esperamos de este gobierno cosas totalmente distintas. Muchísimas gracias, ánimo, que el trabajo principia hoy.